El hombre fue diseñado por Dios y fuimos hechos a la imagen de Dios. Sabemos que Dios es tres en uno, la Santísima Trinidad, el Padre, Jesús el Hijo y el Espíritu Santo. Y nosotros también estamos hechos en tres partes, cuerpo, alma y espíritu. Cuando leemos en la Biblia, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Eso es cuerpo. Y sopló en su nariz aliento de vida. Eso es espíritu. Y fue el hombre un ser viviente. Algunas traducciones dicen un alma viviente. Fue un alma viviente. Fue un alma viviente.